En esta segunda parte de la clase voy a volver a insistir con este diálogo entre periodismo y ciencia, periodismo y epistemología. Y esta insistencia la voy a intentar realizar a través de dos textos. Uno lo voy a citar de modo sintético y el otro voy a desarrollarlo un poquito más. Entonces, hace unos cinco o seis años me crucé con este texto, que es una compilación de Edgardo Lander, un cientista social latinoamericano, venezolano, crítico de todo, crítico del sistema económico anterior a la llegada de Chávez al poder, más tarde crítico de Chávez, más tarde crítico de Maduro, actualmente con una fuerte crítica a la destrucción de la naturaleza. Y él realiza esta compilación en la cual critica una construcción eurocéntrica del saber, una construcción colonial del saber. En su planteo, y van a poder leer el texto, él tiene una crítica, por un lado, al modelo neoliberal similar a la de Ramonet. Pero, él lo que plantea es cómo el modelo neoliberal no es solamente un proyecto económico, sino también que es un proyecto de civilización. Y ese proyecto de civilización también tiene que ver con trabajar las subjetividades para aceptar la opresión, para aceptar la desigualdad. Es un libro que se publica, pensemos también, a comienzos del siglo XXI, y a comienzos del siglo XXI tenemos, bueno, Argentina con la crisis del 2001, Bolivia con la crisis del 2003, ¿no? Todos los modelos, o muchos de los modelos económicos latinoamericanos en proceso de destrucción. Entonces, él habla de la hegemonía de este tipo de modelo económico, de cómo se ha instalado a través de, a través de la academia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los Chicago Boys, cómo han tomado lugares claves en el Ministerio de Economía, en bancos centrales, con el capital financiero. Y además, cómo ha sido un sistema de ideas que no ha llegado a Latinoamérica de modo democrático. En una parte anterior señalaba cómo en Sudamérica, ¿no? Y ahí está el texto y el documental de Naomi Klein, sobre la doctrina del shock. Entonces, él plantea, hace una lectura de larga data, de cómo se fue construyendo, ¿no? Por un lado, la diferencia que hacemos en la tradición judío-cristiana entre hombre y naturaleza, ¿no? Mientras otros, por ejemplo, las comunidades indígenas entienden a los humanos, a los y las humanas como parte, ¿sí? De la naturaleza. Nosotros, en cambio, en nuestra convicción nos sentimos separados. Y al sentirnos separados, bueno, nos permite la destrucción. Y vemos los ejemplos del cambio global. Ahora, con la pandemia que se frenó el mundo, hemos visto, ¿no? Los peces en el riachuelo, bueno, en Venece, en tantos lugares, cómo van ganando lugar. Un segundo punto de la construcción del conocimiento tuvo que ver con la conquista de América, que a nosotros nos interpela como latinoamericanos, y cómo cuando Occidente vence a los pueblos indígenas de Latinoamérica, también el conocimiento de ellos se plantea como superior, y ese vínculo, yo sé, el otro no sabe. Que tal vez nosotros, desde un punto de vista más occidental, al menos los que tal vez vivimos en la ciudad de Buenos Aires, tal vez no lo sentimos, sí, pero bueno, otras comunidades, otras disidencias, otras etnias, sí sufren esa hegemonía simbólica, cognoscitiva, la violencia simbólica. Entonces, lo que plantea aquí Edgar Lander es cómo ese conocimiento superior al otro se va naturalizando. En parte, también tiene su función a ciencias sociales, sí, pero sobre todo, y ahí tomo un concepto de Foucault, que es el concepto de norma, ¿no? Cuando la norma te dice, bueno, esto es conocimiento, esto no, esto es válido, esto no. Tengo un punto, sí, espérenme, tenganme un poquito de paciencia. Me voy a nutrir de un mapa, sí, un mapa que, si observan con el video anterior, estaba acá, sí, por ahí, ahí atrás, entre medio de esos cuadraditos. Entonces, es un mapa, porque ellos plantean también que las cartografías, sí, y se los puedo poner, plantean también que las cartografías son modos de construir el conocimiento, que aparece en un billete, es un modo de construir y legitimar ciertos conocimientos. Nosotros, en el billete de cien, tenemos la mal llamada conquista del desierto, ¿bien? Ni era un desierto, y los desiertos, si hubiese un desierto, se ocupan, no se conquistan. Y en este mapa, justamente, lo que plantean ellos es, y juegan un poquito, ¿sí? Es justamente, fíjense, si el mapa al revés, ¿no? Los mapas que conocemos, digo, en el universo no hay arriba, no hay abajo, pero, sin embargo, se construyó, desde un punto de vista eurocéntrico, en Europa en el centro, ¿bien? Con Europa, Estados Unidos, en la parte superior del mapa, ¿bien? Y citan una frase de Galeano, ¿bien? En las primeras clases hemos citado a Benedetti, así que podemos también citar a Galeano, que dice, hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planiferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro. El norte ocupa dos tercios y el sur, uno. ¿Sí? Hay unos mapas, ¿bien? El hemisferio norte, dos tercios y el sur, uno. América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es dos veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás. Geografías robadas, economías saqueadas, historia falsificada, usurpación cotidiana en la realidad, el llamado tercer mundo habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. ¿Bien? Esta es una cita de Galeano que acompaña este mapamundi, que está al revés, pero en verdad no está al revés. Entonces, hecha esta introducción, me interesa trabajar a un autor, un pensador portugués que se denomina Boaventura de Sousa Santos. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales hizo una recopilación de su trabajo. ¿Bien? Fíjense que es bastante gordito. Y fíjense si trabajó, que no es solamente uno, sino además son dos tomos. ¿Bien? Es decir que ha escrito bastante. Y uno de los conceptos principales de su obra es el de epistemologías del sur. ¿Bien? ¿Por qué me sirve este texto? ¿Por qué no sirve este texto para incluirlo en la cursada? Porque lo que estamos viendo con algunos autores como Serrano, como Ramonet, que son periodistas, es una crítica al periodismo desde el periodismo. ¿Bien? Y esta cátedra recoge ese cuestionamiento. Y no soy el único docente que recoge esa crítica, ¿no? Muchos colegas de las ciencias sociales, de las ciencias de la comunicación, del periodismo, realizan, realizamos este cuestionamiento porque hay un modo de trabajar del periodismo que no está satisfaciendo los objetivos por los cuales nació el periodismo, ¿no? Que es dar a conocer, que es iluminar, que es ilustrar, que es guiar, que es poder construir opiniones complejas. ¿Bien? Por el contrario, nos encontramos con simplificaciones, nos encontramos con la difusión de mentiras, nos encontramos con verdades a medias, nos encontramos con que se bajan ciertas ideas sin explicitarlo. Bueno, entonces, este texto de Buaventura de Sousa Santos, que es una introducción a las epistemologías del sur, creo que nos permite pensar otros periodismos posibles. ¿Bien? Y lo vamos a ver en la próxima clase, les voy a compartir algunos ejemplos de otros periodismos posibles. ¿Bien? Lo vamos a ver con el texto de Taja Huerza y Ángel y con una compilación que realicé, ¿no? Por un lado, el vínculo entre periodismo y género, que acá en Argentina además se ha visto de modo muy claro con muchas periodistas mujeres, ¿sí? Y por otro lado, el vínculo entre periodismo y pueblos indígenas, ¿sí? Donde realizamos un trabajo entre personas provenientes de diferentes disciplinas y diferentes ámbitos por fuera de la ciencia. Entonces, a ver, él plantea, Buaventura de Sousa Santos siendo portugués, ¿sí? Plantea que hay que... La necesidad de una distancia con el eurocentrismo. ¿Bien? Una distancia con el eurocentrismo. Entendiendo el eurocentrismo como el conocimiento constraído desde Occidente. ¿Bien? Y esto significa dar lugar a otros tipos de conocimientos. Nosotros estamos en la academia y... Bueno, en la academia tenemos el conocimiento científico. ¿Bien? Y como académico, como científico, como investigador, como magíster, como candidato a doctor a ciencias sociales, defiendo el conocimiento científico. Pero también entiendo que hay otro tipo de conocimientos. Creo que el amor, por ejemplo, es mucho mejor explicado desde la poesía, ¿bien? Que desde la ciencia. Y trabajando con pueblos indígenas he tenido también acceso a... A sabidurías ancestrales e incluso medicinas tradicionales que me han funcionado. Y como manejo con evidencia, creo a partir de la evidencia. Entonces, a ver. ¿Qué son las epistemologías del sur desde la óptica de Guadaventura de Sosa Santos? Bueno. En primer lugar es... Son conocimientos... Bien, que permiten validar resistencias, ¿sí? Que permiten validar críticas al orden establecido. Y el orden establecido con sus partes negativas, no con sus partes positivas. Bien. Encuentro... Desde el periodismo, muchísimos medios que realizan esto, ¿sí? Que son otros tipos de hacer periodismo. Algunos hemos mencionado. La revista Amfibia. Cosecha Roja. La Garganta Poderosa. Debates Indígenas. Bien. Es decir, que vamos viendo cómo van surgiendo medios, ¿sí? Que van acompañando disidencias. Bien. Sudestada. ¿Sí? Ustedes tendrán otros ejemplos. Son conocimientos que critican las desigualdades originadas por el colonialismo, por el capitalismo, por el patriarcado. Por ejemplo, no... Las epistemologías del sur no son un conocimiento geográfico, sino que son conocimientos que cuestionan a las violencias. Bien. Las violencias que a ustedes se les ocurran. Y si pensamos, el periodismo en su calidad de informar, digo, también denuncia las violencias. O, mejor dicho, también debería denunciar las violencias. Me voy a situar en la actualidad. Hoy, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares donde está más grave la expansión del COVID-19, es en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no es un tema nuevo. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Bien. Es una ciudad que tiene PBI europeo. ¿Por qué el periodismo en los últimos años, en las últimas décadas, no denunció con mayor fortaleza esta desigualdad? Bueno, ahí queda muy claro cuando, por ejemplo, la tele, el gobierno, los medios de comunicación nos insisten de modo correcto, los infectólogos de las ciencias nos dicen que tenemos que lavarnos las manos. Y cuando estaba comenzando la pandemia, la Villa 31 se quedó sin agua por algunos días. Entonces, ahí me parece que hay ciertos errores y ciertas fallas. Cuando hay violencias que son evidentes, desigualdades que son evidentes, y cuando el periodismo, en lugar de denunciarlo, termina siendo cómplice de no mostrar una realidad injusta. Bien. Y hoy estamos viviéndola puntualmente. Bien. Es más, sabemos que acá esta enfermedad tenemos que cuidarnos entre todos. Y bueno, ahí sabemos cómo esto nos afecta. Entonces, las epistemologías del sur no son geográficas, denuncian la violencia. Y dicen, bueno, tienen que, las epistemologías del sur, y yo incluyo al periodismo crítico, tienen que ser, tienen que permitir que lo impensable sea pensado. Que lo impensable sea pensado. Bien. Y en segundo lugar, son teorías de retaguardia, no son teorías de vanguardia. Es decir que, pensando los del periodismo, no sería el periodismo, el formador de opinión, que ilumina, que dice hacia dónde hay que ir y qué tienen que hacer los políticos. Sería un tipo de conocimiento, un tipo de periodismo, que acompaña a los sectores que van encarando estas críticas a las injusticias. Bien. El ejemplo de la Garganta Poderosa, nacido en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, me parece un ejemplo bastante claro. Bien. Y además, muy respetado dentro del mundo periodístico. Recuerdo puntualmente que, en su programa, Slotobiada le daba unos minutos a un periodista o a una periodista de la Garganta Poderosa. Y tal vez, ahora uno ve que lo que decían tenían bastante razón. Entonces, las epistemologías del sur cuestionan la dimensión normativa del conocimiento que él denomina eurocéntrico, ¿no? Pero que uno diría, la dimensión normativa que justifica la desigualdad. Y lo que plantea es que se informe, que se acompañen, que se comuniquen la actividad de sujetos colectivos, que justamente empujan por discutir esta desigualdad. Yo diría que hoy uno de los problemas del periodismo es que no discute las desigualdades. Que no discute las opresiones. O del periodismo mainstream, ¿no? Y eso me parece que es algo bastante problemático. Porque después, digo, nuestras mismas audiencias son quienes sufren... A ver, los mismos periodistas son los que terminan sufriendo estas desigualdades. Bien, y sobre todo hemos visto en el último tiempo desempleos masivos, caída del salario. Bueno, ahora que están pagando salarios en cuotas, incluso en grandes empresas periodísticas que no tienen problema de rentabilidad. Entonces, Boaventura Sousa Santos promueve las epistemologías del sur. Yo creo que el periodismo puede entrar en diálogo con las epistemologías del sur. Creo que el buen periodismo se nutre de las epistemologías del sur. Porque creo que un buen periodismo depende también de la formación del periodista. Entonces, a ver. Las epistemologías del sur tienen que estar en relación a la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Bien, algo que ya les comenté. ¿Cuáles serían esos grupos? Bueno, todos los grupos que suben algún tipo de violencia, algún tipo de opresión. Las epistemologías. Que yo lo digo así y me parece como algo medio básico, ¿no? Pero siento que en la actualidad hay como que desde el periodismo hay que plantearlo porque es algo que no ocurre. Como que tomando a Ramonet muchas veces el periodismo en lugar de denunciar estas injusticias, las termina legitimando, ¿no? Y recuerdo puntualmente, insisto, porque investigo protesta social. Cada vez que había una protesta por desempleo, por caída de salario, por jubilación, etcétera, el periodismo criminalizaba estas protestas. En cambio, las últimas protestas, los últimos cacerazos en la Ciudad de Buenos Aires, el periodismo los acompañó, los apoyó, hasta diría desde mi lectura a que los promovió. Bien, esto me parece que es un punto interesante. Entonces, se cuestiona la dimensión normativa. Se cuestiona también el epistemicidio, dice Guavaventura de Sousa Santos, cómo el conocimiento científico fue deslegitimando todo el otro tipo de saberes. Bien, insisto, a ver, soy científico, no estoy en contra del conocimiento científico, pero sí la invalidación de otro tipo de conocimiento que pueden ser igual de útiles y complementarios del conocimiento científico. Y me parece interesante pensar cuáles son los caminos hacia la epistemología del sur. Es un texto que yo creo que hay que hablarlo con tranquilidad, que hay que pensar qué aportes nos puede dar a nosotros de nuestra formación periodística. Bien, creo que el periodismo cuando denuncia injusticias, cuando denuncia las violencias, cuando intenta romper el status quo, es el mejor periodismo. Por eso también el periodismo de investigación es el más valorado o uno de los más valorados. Entonces, y aquí hay algo bastante interesante. Él plantea la necesidad de investigar cómo se invisibiliza, cómo se inferioriza y cómo se convierte en amenazante justamente a aquellas personas que sufren las violencias. Bien, los estereotipos, las estigmatizaciones que genera el periodismo, que genera la comunicación. Y él sostiene algo muy interesante que eso se lo señalaría como una conclusión, la necesidad de desnaturalizar y deslegitimar la opresión. Bien, para ello él plantea la necesidad de una ecología de saberes. Sí, esto significa con ecología de saberes la posibilidad de pensar y de relacionar todos los saberes que hay disponibles para poder hacer lecturas complejas de la realidad. Y habla de una artesanía de las prácticas, ¿no? Es decir, ver cómo desde la comunicación se puede acompañar, informar, comunicar, dar a conocer las violencias y las opresiones que hay en la realidad, ¿sí? Las desigualdades que muchas veces en lugar de denunciarse, en lugar de informarse, se naturalizan. Bien, yo insisto que en Argentina, un país donde, comparado con la región latinoamericana, el periodismo argentino tiene influencia, ¿sí? En el resto de los países. He visto cómo en Bolivia, cómo en Uruguay, cómo en Paraguay se difunden contenidos audiovisuales de Argentina. Bien, la influencia. Así como uno podría decir que uno ve noticias publicadas en Olobo, acá en muchos medios de Argentina. Digo, bueno, el periodismo de Argentina también tiene mucha influencia, sobre todo en los países más pequeños de América del Sur. Entonces, me parece que es importante pensarlo. Y este ejemplo que ahora me parece que el COVID-19 desnuda es, bueno, vivimos en una ciudad rica, que tiene un montón de desigualdades, y que durante mucho tiempo el periodismo, que además el periodismo argentino, ustedes saben que el periodismo porteño tiene muchísima influencia, incluso desde un punto de vista cuestionable, bien, por qué necesidad en Formosa tiene que estar escuchando todo el tiempo noticias de la 9 de julio. Entonces, bueno, aquí justamente esta desigualdad no se informó, no se denunció, bueno, y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿sí? Me parece que este texto de Buaventura de Sousa Santos sirve para pensar, él dice que lo imposible sea pensado. Bueno, a mí me parece que nos sirve para pensar otros periodismos posibles. Y cuando hablo de otros periodismos posibles, también me refiero a comunicar otras temáticas, ¿sí? Y eso me parece interesante. Periodismo científico, periodismo con perspectiva de género, periodismo indígena, periodismo villero, periodismo étnico. Periodismo sobre la situación carcelaria, ¿bien? Digo, hay muchos periodismos posibles. Y tal vez nosotros que formamos parte de la nueva generación de periodistas, ¿bien? Que creo, tengo mucha esperanza siempre en las nuevas generaciones de periodistas y ya me he desencantado con algunas, ¿bien? Pero pensar otros modos de comunicación. Otro modo de comunicación que vuelva al origen del periodismo, que denunciar las injusticias y no que termine siendo un periodismo que legitima las desigualdades y el status quo, ¿sí? Así que, bueno, estimados, estimadas, espero que les resulte interesante. Con mucha sinceridad les digo que, bueno, este diálogo entre periodismo, ciencia social, es epistemología. A mí me parece muy interesante, por eso lo propongo, pero entiendo que puede generar ciertas... ¿Por qué estamos leyendo esto? Pero creo que cuando uno más se nutre desde otros conocimientos, desde las filosofías, de las ciencias sociales, creo que mejor puede llevar a cabo su labor periodística. ¿Bien? Creo que los mejores periodistas son aquellos que más han estudiado, que más han leído, y que en lugar de comer todo y simplificar demasiado la realidad, generando más desinformación y confusión que esclarecimiento, bien, me parece que puede ser útil, ¿sí? Así que vamos a ver cómo funciona. Yo les prometo que ya van a ir viendo cómo esto se va bajando más a tierra. Así que, bueno, estimados, estimadas, les envío un cordial saludo y, bueno, nos estamos cruzando.